Dublín vuelve a cobrar protagonismo para los millones de seguidores de la banda irlandesa Yuchu tras la reciente publicación del libro Surrender 40 Canciones, una historia de Bono, el líder del grupo. Un paseo por sus calles ayuda a descubrir algunos de los lugares que marcan y cuentan la trayectoria vital y musical de uno de los grupos más icónicos de todos los tiempos. Por eso, una primera parada de este viaje al pasado podría ser la escuela de secundaria Mount Temple Comprehensive. En su tablón de anuncios, un batería de 14 años llamado Larry Mullen colgó una nota en septiembre de 1976 para formar un grupo musical, el que en un futuro sería Yuchu. Por otro lado, temas del grupo como I Will Follow debieron de sonar en uno de sus primeros conciertos al aire libre organizado en St. Stephen Green, un coqueto parque del centro. Allí ganaron un árbol de la vida de cristal que puede verse al otro lado del parque en el Little Museum Dublín. El museo cuenta con una fantástica exposición sobre el grupo y se puede ver, por ejemplo, el coche Trabant que Yuchu utilizó en su girazo TV en 1992. También se encuentra cerca Merrión Square, la plaza donde Bono grabó una cita de Oscar Wilde. Y de vuelta al corazón de Dublín, la última parada de este tour concluye la conocida zona de pubs de Temple Bar a la que se puede acceder por el venerado Happeny Bridge.